Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. El día de hoy intentamos una vez más, esta es la octava vez que intentamos llevar a cabo el juicio oral, y bueno, una vez más no se ha presentado la querellada y acusada, la señora Ninfa González, no se ha presentado la realización del juicio que estaba previsto para el día de hoy a las 10 de la mañana, en consecuencia el presidente del tribunal unipersonal ordena la rebeldía de la misma y la consecuente orden de captura, a lo defecto de que la misma sea puesta a disposición de la justicia para desarrollar el juicio oral y público para las partes. ¿Hablamos de una posible orden de captura? Estamos hablando de una posible, el tribunal unipersonal se constituyó en la sala de juicio oral y público, constató la no presencia, la no justificación de la acusada Ninfa González, y en consecuencia declaró su rebeldía. Estamos esperando en este momento justamente que eso se materialice ya en una resolución, en un autointerlocutorio, y también estamos esperando ya el libramiento del oficio, que seguramente en breve ya va a salir porque tenemos conocimiento de que en este momento el juez González Martín se encuentra aún en un juicio oral y público y se está desarrollando. Pensamos que en el transcurrir del día de hoy, con su defecto el día lunes ya estaría saliendo la I correspondiente para materializar ya lo decidido en la sala de audiencia y obviamente la consecuente orden de captura a los efectos de la comparecencia de la acusada. Su representante en este sentido, ¿qué reclama? Y bueno, más que nada nuestra representante, la abogada Silvana González, ¿verdad? Lo que reclama justamente a través de esto es que se retracte, en este caso, la acusada como bien hace más de dos años no lo está haciendo, ¿verdad? Y en razón en que no existe ningún tipo de retractación, nosotros vamos a estar pidiendo la pena máxima también, que en este caso sería la pena creativa de libertad de un año o dos, según lo decía el tribunal, ¿verdad? Y también si se den las condiciones seguramente que se va a suspender esta condena, si así lo considera el tribunal, también vamos a estar pidiendo en ese caso, si se diera así, algunas reglas y obligaciones, como así también una composición monetaria a favor de nuestra representada y también veremos la posibilidad ya de iniciar juicios de reparación del daño, en este caso, ya sea en el fuero penal o en el fuero civil, ¿verdad? Por indemnización de daño y perjuicios. Sí, realmente muy afectada y en el caso, en esa posición, me hubiese acercado a la justicia y aclarar el hecho, ¿verdad? Porque es lo que nosotros venimos pidiendo de hace mucho tiempo, ya que fue una actitud bastante lamentable, ¿verdad? Que se haya dado en una comunidad como Carlos Antonio López, una comunidad pequeña, todos nos conocemos y decir por decir las cosas no corresponde, ¿verdad? Y yo le pido a la señora intendenta que podamos aclarar, que se desarrolle el juicio, que lleve adelante y evitar dilatar como lo viene haciendo. ¿Qué ella dijo en ese momento? ¿Te acuerdas un poquito qué motivó su denuncia? Fueron varias situaciones, el cual hoy mismo nos estamos abocando es a la publicación del diario ABC, donde menciona que alumnos de la Escuela María Auxiliadora se quedaron sin aula a consecuencia de una mala administración mía y de que estos niños fueron afectados, ¿verdad? Sin embargo, esa escuela fue inaugurada por los supervisores, fue bendecida por el sacerdote, padre Lamberto, y más que eso también menciona de que he dejado a la administración en saldo rojo de 1.350 millones. Posterior a eso realiza una audiencia en donde con sus auditores privados, ¿verdad? Habla de otro monto, de 950 millones. Y así van varias publicaciones más, ¿verdad? Y que realmente afectaron a mi honor, a mí como persona, a mi familia, y es por eso que acudí a esta instancia de tratar de ver la posibilidad de resolver. Y que hasta la fecha la señora intendenta, por no sabemos qué motivo, no viene.